¿Para qué quieres que hagamos un periódico? ¿No es mejor comprar uno hecho y ya está? No, tenemos que hacerlo nosotros para que los periodistas dejen de malinterpretarnos en rueda de prensa. Como cuando dije que los árbitros nos perjudican y ellos entendieron que decía que los árbitros nos perjudican. ¿Cierto? ¿O como cuando yo prometí fichar a Kaká y ellos lo sacaron de contexto insinuando que yo había prometido fichar a Kaká? Claro, claro. Es que periodistas son malos y dicen tonterías. Como que no jugamos bien, que ningún jugador quiere venir... Pero esas cosas son verdad. Pero esas cosas son verdad. Ahora en el diario Schuster se contará distinto. Mira este titular. El maldita alcanza la excelencia y regala puntos a la Almería porque es solidario con los equipos pequeños. Pues suena bien, lo prometo. Claro, claro. Y luego metemos 15 páginas para hablar de la mano negra arbitral y listo. Venga, empieza tú a escribir algo del partido de la Juve. A ver. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano. ¿Qué tal lo ves por ahí? Mira, mejor déjalo. Que si no Ferguson va a acabar haciendo otro periódico.